Detecta personal de la Comisión Federal de Electricidad al menos seis dependencias o espacios del Ayuntamiento Panista de Carmen con conexiones irregulares que permiten el presunto robo de energía eléctrica, ante lo cual dependencias como medio ambiente hoy opera con una planta generadora portátil de energía, lo que corrobora el ilícito en el que incurre el Gobierno Municipal. Ante ello, la quinta regidora de la comuna, Mayela Martínez Arroyo, lamentó que la autoridad que debe dar el ejemplo se vea inmiscuida en un escándalo de robo de energía, delito federal que podría traer serias consecuencias a la Administración Panista de Pablo Gutiérrez Lazarus, pero además sostiene que pese a solicitarla, le han negado la información al respecto. La verdad es algo muy lamentable, pero ¿qué te puedo decir? La situación económica que está pasando el Ayuntamiento no es nada fácil. No justifica, claramente no justifica estar agarrando la luz. La verdad desconocía el tema. Tendremos que tomar también cartas en el asunto como regidores porque es algo que como autoridad no podemos darle la mala imagen a la ciudadanía. La cabildante panista indicó que pedirán un informe preciso sobre el estado que guardan las instalaciones eléctricas de los inmuebles que ocupan dependencias del Ayuntamiento, sobre todo aquellas que carecen actualmente del suministro de energía por adeudos y por presunto robo de energía, entre ellos el Panteón Último Paseo, la Dirección de Medio Ambiente y el Parque Zoológico, entre otros. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar, Carmen.